¿Estás buscando una poderosa oración a Ushun para atraer al amor? Estás en el lugar indicado. Bienvenido a tu canal Hechizos Blancos de Amor. Y en esta oportunidad te traigo esta poderosa oración a Ushun para atraer el amor. Te pido que en este momento te concentres, relajes tu mente y te prepares para realizar esta poderosa oración. Iniciamos al instante. Por la presencia del fuego, por los poderes de la tierra, por la inspiración del aire y por las virtudes del agua, yo dirás tu nombre. Invoco y conjuro a Ushun, bailarina de los cinco pañuelos. Invoco el poder de tu magia para que atraigas a, dirás el nombre, de tu ser amado. Donde quiera que esté, trae su espíritu y su corazón a mí, dirás tu nombre. Donde quiera que esté, trae lo amarrado definitivamente a mi vida. Que venga a mí y se quede siempre a mi lado. Poderoso Ushun, que mis recuerdos lo aprecen para siempre. Usa tu gran poder y devuélveme el amor de, dirás el nombre, de tu ser amado. Haz que jamás quiera a una persona diferente a mí, y que su cuerpo me pertenezca. Que no desee nada que no sea mi presencia. Oh, mi precioso Ushun, quiero verlo totalmente enamorado de mí. Que me desee como si yo fuera la última persona de la faz de la tierra. Con tu poder, haz que sienta gran amor por mí, a partir de este momento y por el resto de su vida. Que su pensamiento sea solo para mí. Oh, poderosa reina bailarina de los cinco pañuelos. Quiero de regreso a mi amado, dirás el nombre de tu ser amado. Necesito, mi reina, una señal, una llamada, un contacto, para tener seguridad de que mi amado me piensa. Me quiere y me echa de menos. Oh, linda y poderosa Ushun, tú eres fuerte. Trae a mis pies a, dirás el nombre, de tu ser amado. Que venga corriendo y deje todo y a todos y que solo piense en mí, dirás tu nombre. Gracias por el favor concedido y prometo llevar siempre tu nombre conmigo. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscríbete a mi canal y entérate primero de las más poderosas oraciones y hechizos para el amor y la abundancia. Recuerda que en mi página podrás encontrar muchos más rituales y la ayuda de excelentes expertos para solucionar tu caso. Por aquí te dejo más de mis videos. Nos encontramos pronto.